De medio maratón, tercera edición, medio maratón contigo y con rumbo nuestra ganadora de la rama femenil, primer lugar, tú eres una campeona. Y viene ese rato contado con esas piernas y con esa mente fuertísima. ¡Que se escuche el aplauso! Ahí la tienen. Corredor a 29.37, eres una campeona. ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Felicidades, felicidades! ¡Felicidades, campeona! El número 29.37, es lo oficial.